Bueno, el alemín de la lucha ha conseguido una victoria heroica contra el Real Valladolid por 4 goles a 1. Estamos con uno de los protagonistas del partido, Miguel Ángel. ¿Qué tal? ¿Cómo has visto el partido? Muy bien. ¿A quién le ha dedicado los goles? A mis padres. A tus padres, por supuesto. ¿Y qué tal lo estáis pasando en el torneo? Bastante bien con mis amigos. Eso es lo más importante. ¿Os esperaba ir a la victoria de hoy? No. ¿Y qué se sienta al ganar a todo un Valladolid? Muy bien. Muy bien, pues enhorabuena a Crack. Y nada, tenemos otro compañero, Fernando. Ten para acá, Fernando. ¿Aquí? Como veas, tú, si te quieres quedar aquí conmigo. Fernando, otro de los protagonistas del partido. ¿Qué tal? ¿Cómo has visto el partido? Bien. Mejor que los otros, porque este más importante. Porque es un equipo que se supone que es mejor que nosotros, pero nosotros les va a demostrar que por ganas y por fútbol les ganamos. Eso es lo más importante muchas veces, más que saber jugar. ¿Qué os ha dicho el entrenador antes de empezar? Que echemos cojones y que les ganemos. Eso es lo más importante. ¿Y qué tal? ¿Estáis disfrutando? Sí. ¿Cómo afrontáis el resto de partidos después de esta victoria? Pues a ganar todos los partidos. Eso es lo que hay que hacer, eso es. Pues mucha suerte, Crack. ¡Es a Luches!